Gracias por ver el video. Gracias, Ana Cardona. Soy estudiante del Gutenberg Schule, de primero de bachillerato. El día de hoy estaremos entrevistando a Nancy Cruz. Hola, Nancy. Diana se cortó. La primera pregunta no. Solo hasta Nancy Cruz se escuchó. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Diana. ¿Cómo están? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos, voy a hacer unas cuantas preguntas acerca de tu carrera y tus retos profesionales. Empecemos con las preguntas. De acuerdo. ¿En qué año iniciaste tu carrera? Para empezar a estudiar la carrera en el año 1996. Wow. Segunda pregunta. ¿Tú ya sabías o tenías alguna idea de lo que querías estudiar cuando seas mayor? Sí, sí, sí. Más o menos cuando ya tenía unos 10 años, mi padre me puso en un curso de computación. Que, uh, ya era la época de la chispa en esa época. Entonces, sí. Y más o menos ya me fui inclinando por ese lado desde pequeña. Sí. ¿Y cuál fue tu motivo para elegir? Como para decir, sí, esta es la carrera que voy a elegir. Cuando estuve en el colegio, como les digo, cuando tuve 10 años, más o menos tuve una inclinación fundamentada por mi padre. Pero en el ciclo básico, antes tenía un ciclo básico, un ciclo diversificado. En el ciclo básico debías escoger ya tu carrera para el cuarto curso. Entonces, era afín siempre a los números. Y tenía dos opciones. O seguir físico-matemático o seguir la parte de tecnología. Entonces, la física como que no me gustaba mucho en esa época como materia en el colegio. Entonces, mejor decidí seguir una carrera administrativa con especialización en tecnología en el colegio mismo. En cuarto curso, más o menos, se me dio mucho la parte tecnológica. O sea, fue muy fácil. Las materias tecnológicas fueron muy fáciles para mí aprobarlas. E incluso me exoneraba en las materias tecnológicas de la carrera. Entonces, eso fue lo que me motivó a seguir adelante con la carrera que había escogido. Porque me fue sencillo. Fue sencillo empezar a aprender. Y cuando ya decidiste bien, ¿cómo te sentiste cuando empecé a empezar la carrera? Como les digo, o sea, yo me sentí bien con la elección de la carrera porque me iba bien. Había materias en las que ya en el segundo semestre yo ya, no en el segundo semestre, porque en esa época todavía no eran semestres, sino en el segundo parcial, antes eran tres parciales para que puedas terminar un curso, cuarto curso, quinto curso. Hacía con mucha rapidez la parte de deberes, la parte de evaluaciones, tenía buenas notas. Con el segundo parcial prácticamente yo ya estaba exonerada de dar las pruebas finales. Entonces, me sentía muy bien porque decía, sí, o sea, sí puedo. Genial. Y ahorita, ¿cómo te ves en un futuro? Bueno, en un futuro, la parte profesional, la mía, sí ha ido dando como que un rumbo, pero no se ha apartado de lo que inicialmente fue la parte administrativa y la parte tecnológica. En la universidad ya seguí lo que es ingeniería en sistemas y posteriormente ya cuando entré al mundo laboral, en la carrera, ¿no es cierto? Me he ido vinculando a lo que es la parte de ejecución de proyectos tecnológicos. Entonces, en un futuro yo me veo como miembro de una empresa o dentro de mi empresa mismo, consultora de proyectos de cualquier tipo, no solo tecnológicos. Siendo tecnológico una de las mayores puertadeses. Muy chévere. ¿Qué valores consideras que has adquirido o que es necesario al seguir esta carrera de ingeniería? Bueno, los valores, no solamente para la carrera, sino pienso, no para la de ingeniería, sino para cualquier carrera. Siempre es la perseverancia. Que recuerdo claramente que nuestros profesores cuando entrábamos nos decían, esta es una carrera no de rapidez, sino del que persevera. Y es verdad, porque a veces ya cuando tú eliges la carrera y todo eso, tienes que hacer deberes, tienes que hacer investigación, tienes que hacer muchas cosas y como que en el camino vas decayendo con esa fuerza que tenías inicialmente. Entonces, pienso que uno de los valores así fundamentales es ser perseverante. Si tú ves que te gusta y todo eso, tienes que ser perseverante. Tener constancia y tener firmeza en la carrera que elegiste. Y si tienes alguna duda, pues sí, dejar que esa duda fluya para que te des esa oportunidad de saber si escogiste o no escogiste en la carrera. También la transparencia, siempre hablar con la verdad en relación a todo, ¿no? Como digo, en la vida y en relación de la carrera también, cuando no puedes presentar un deber, cuando te fue mal en un examen o lo que sea, ser transparente contigo mismo y con las personas que te rodean. Pienso que esos son como que dos valores fundamentales. Muchas gracias. ¿Cuáles son algunas dificultades que has atravesado durante tu carrera? Hasta que has atravesado, no te escuché bien la pregunta. ¿Puedes repetirme, por favor? ¿Cuáles son algunas dificultades que has atravesado durante tu carrera? Durante la carrera, ¿qué dificultades? A ver, puede ser, por ejemplo, una dificultad, materias que tienes que ver, de hecho, tienes que ver, porque la ingeniería te exige ver esa materia, pero tú no la encuentras sentido, ¿no? Dices, esta materia, ¿pero por qué tanto? O sea, veo y trigonometría, me voy a inventar. Trigonometría o física o materias que tú realmente no las ves relevantes, como yo digo, tal vez ustedes ya sepan integrar o aún no integran. Uno en la parte de ingeniería vas aprendiendo a hacer derivadas, a hacer integrales. Y nosotros llegábamos a integrar hasta partes de avión. Entonces, era en la parte, en los inicios de los semestres, realmente libros tenías que leer para poder empezar a hacer los ejercicios que te mandaban en ciertas materias. Y tú no entiendes por qué. Sin embargo, ya después con el tiempo y las aguas, dices, pero realmente esto no me sirvió. Pero sí te sirvió, porque te formó el carácter, te formó la paciencia, te formó la perseverancia de seguir adelante con las actividades que tienes laborales. Entonces, a veces uno no entiende cuando está en el momento estudiando. Pero posteriormente, ya con el tiempo, las aguas y los años, te vas dando cuenta que sí. O sea, esa materia, si verdaderamente no aportó de manera científica a tu carrera, posteriormente, seguramente sí aportó a tu vida personal. Entonces, ese puede ser como que una barrera o algo que encontré en la carrera. Guau. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Me gusta que es muy versátil. Pienso que sí, la mayoría de carreras son versátiles. Por ejemplo, yo seguiría ingeniería en sistemas, pero tienes muchos caminos. Tienes muchos caminos para poder desempeñarte ya profesionalmente. Porque esa es tu base nomás. La carrera es como tu base y luego, posteriormente, tienes un sinnúmero de sabores que puedes elegir. Como les comento, yo seguí ingeniería en sistemas, pero tengo ahí la parte de poder hacer desarrollo informático, hacer sistemas. Tengo la posibilidad de hacer soporte técnico, que es la parte de atención al cliente, ¿no es cierto? También tienes la parte de hacer infraestructura, manejar data centers, la parte de seguridad de la información. Yo me fui por el lado de proyectos, de gestión tecnológica, en donde puedes tú acompañar a toda la parte técnica y sacar los proyectos tecnológicos. Entonces, las carreras tienen infinidad de abanicos que puedes tú especializar. Entonces, me gusta mucho eso, la versatilidad que tienen las carreras. Y esta también, obviamente, la tecnológica tiene una versatilidad muy grande y cambiante también. No te permite que te aburres, porque si te aburres te vas quedando como que relegada. Ahora ya terminamos las preguntas que son más relativas a tu carrera. Vamos con eso más sobre tu opinión. ¿Qué opinas del feminismo? A ver, el feminismo, bueno, primeramente no soy muy arraigada a la parte de una doctrina como el machismo o el feminismo. Sin embargo, sí se debe. Yo pienso que debemos ir a la parte de atrás, ¿no? Bajo el poco conocimiento que puedo tener oficialmente del feminismo, que sí ayudó mucho al progreso de la sociedad misma, de la sociedad. Porque en el fundamento, cuando hace muchos años atrás se dio toda esta, la ola del feminismo y todo, no fue por nada. O sea, fue porque realmente sí, la opresión a la mujer era muy fuerte en esa época. Entonces hubo esa posibilidad de que ellas puedan como que manifestar su inconformidad con lo que estaba pasando y eso nos ayudó mucho ahora a la época que nosotros estamos. Es verdad que hay todavía mujeres que muchas, o sea, hay muchas, muchas, mucha mujer que es oprimida, maltratada y todo, pero hay otras que sí, posiblemente hemos tenido la oportunidad de poder sobresalir y nos ha ayudado mucho desde ese punto de vista, sin llegar a extremos. Los extremos como que de que protesto desnudo en la calle, protesto, eso, esas no nos comparto. Muchas gracias. ¿Tú piensas que el sueldo de un hombre y el de la mujer deben ser los mismos? ¿Por qué? Creo que sí. Si hacemos las mismas actividades, sí. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona que es directora de un, de tecnologías de un área, de una empresa o de una institución. Si es hombre o si es mujer es indiferente, porque los dos están en la capacidad de hacer el mismo trabajo. Un cargo o un puesto está definido por actividades que realizan, que pueden ser cinco, que pueden ser diez, que pueden ser veinte. Sin embargo, esas actividades ya están delineadas y no es por el hecho de que seas mujer o que seas varón que vas a ganar menos o vas a ganar más. Vas a hacer el mismo trabajo. Uno lo hará mejor, uno lo hará un poco más lento, pero es el mismo trabajo. Entonces, los dos merecen el mismo sueldo. Así es. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional en un campo donde hay la mayoría de ellos o no? Realmente ha sido muy buena. A mí sí me ha gustado mucho. Y, bueno, la verdad siempre me he sentido muy cómoda en trabajar con la mayor parte de hombres dentro del entorno profesional. He tenido realmente mucha suerte y he sabido tal vez integrar equipos de trabajo en donde ustedes deben haber escuchado este término que es ganar y ganar. Entonces, tú aportas con tu conocimiento, tus compañeros aportan con su conocimiento y entre los dos pues aprenden y los dos van llenándose de experiencia. Entonces, eso es lo que me ha pasado. Yo he compartido con mis compañeros de trabajo muy pocas veces de sentido egoísmo. Por parte de ellos pienso que es de la forma en la que tú les abordas para enseñarnos cosas. Que ellos me enseñen la parte que ellos conocen y yo poder transmitirles igual mi experiencia y entre los dos cada uno ir aumentando la experiencia que tenemos. Entonces, para mí, en mi trayectoria profesional, no he tenido ningún problema con la mayoría, con que la mayor parte de personas que he estado en mi entorno sean varones. Muchas gracias. ¿Qué piensas, como mujer profesional, de la falta de igualdad en los salarios entre hombres y mujeres? Realmente, como les estoy comentando y ustedes pueden haberse dado cuenta, no he estado en un entorno en donde haya podido vivir esa desfase de salarios en que una mujer o un hombre gane más que el otro en el entorno en el que me he desenvuelto desde siempre, desde mi primer trabajo. Nunca siempre he tenido esa ventaja de que el trabajo que he realizado ha sido reconocido no porque sea hombre ni porque sea mujer, sino bajo el rango de, bajo el rango de, del salario que está definido para el cargo que se está ocupando. Sin embargo, pienso que sí puede ser empleos que son un poco más, por decirlo así, del hogar, como empleos domésticos y todo eso. Todavía aún sí tienen la parte de que la mujer gana menos, respecto al trabajo que hace un hombre, me voy a inventar de jardinería o alguna cosa así, todavía nos falta, todavía nos falta caminar para la igualdad de sueldos, por así decirlo. Ya terminamos las preguntas. Muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista y compartiéndonos tus experiencias. Fueron de mucha ayuda. Muchísimas gracias, igual ustedes. Pasen muy bien, un gusto. Un gusto. Ya Matías, creo que ahí ya se acaba. Chao.